...noventa y estamos a mi juicio frente al partido inaugural más interesante de todos los mundiales. ¿Por qué? Ustedes van a apreciar porque... Al final tuvimos que hacer un arreglo para que ellos pudieran ver el encuentro y luego continuamos con las clases después del partido. Así que... Pero a fin de cuentas ver al campeón siempre es un aliciente. Juega Argentina. Muchos problemas en el mediocampo al final. Los delanteros que quería para su selección en algún momento hablaban de que Jorge Valdés... Los chicos se negaron a ir a clase mientras que vemos a Sergio Batista. Hemos visto cómo alcanzábamos ya el minuto 10 de partido. Basualdo que sacó hacia la cabeza de Ruggeri. ...de Milán en el último momento quedó fuera Ramón Díaz. Bueno, ni siquiera fue probado por Bilado porque parece que... Buena oportunidad, no llega por poco más Vigic. Tapó, Ruggeri llegó antes pumpido. Vigic es el hombre peligroso de la edad. Muy cerrados donde ninguno quiere perder. 87 y 89. Aquí vemos la llegada al segundo palo de Oscar Ruggeri pero estuvo fuera de juego. El centro de Maradona que intentó sacar. Decide a centrar. Toca de cabeza a Oman Vigic. El disparo muy alto. El final se marcha desviado. Camerún que partía como víctima. Macanaki para Tatao. Cortó tocando. De la cálida del argentino le estaban frenando en el medio campo. No estaba teniendo... El centro de Maradona buscando el segundo palo. Macanaki, Macanaki que está a punto de marcar. Lo evita Lorenzo. Entre Basualdo y Lorenzo al final le evitaron que Macanaki marcara. Ha cumplido y ha batido. Perfecto el contraataque de Camerún que ha cogido totalmente dormida. Muy buen pase por parte de Oman Vigic. Ha tenido Macanaki. Tuvo que llegar Lorenzo a evitar que se colara la pelota. La respuesta de Argentina. Golpe tremendo a Maradona. Tremendo golpe para el jugador argentino. Y una nueva tarjeta. Se ha sido 17. Le quitamos ese año de más. Ahora cabezazo sin peligro. Bien fuera por esas ganas de no dejarse intimidar. Bien fuera porque Camerún había empezado. Maradona le sobrepasó su defensor. Maradona rodeado de jugadores de Camerún. De nuevo falta en esta ocasión. Tazo largo hacia Maradona. Ahí claramente hubo mano de Sensini. Tercera tarjeta del... Y Sensini por cierto que ya está jugando su tercer italiano. En su caso concretamente hasta el Udinese. Gran balón de Maradona para Burruchaga. La anticipación de Encono. Y al final la pelota. Maradona, Maradona que arranca con la pelota. Salió de dos regates. Al final cae al suelo. Pero vemos que no tiene la misma velocidad que en el 86. Que muy largo de Tatao. Nueva ocasión para Camerún. Después del despeje de cabeza de Fabri. Las ocasiones para el equipo que vestimos. La carrera hoy en día en Independiente de Manotti. Sale Encono. Se hubiera quedado totalmente solo Balbo. Hasta el momento Tomi Encono. 35 años Bell. 34. Nocono. Falta sobre Embou. De nuevo Camerún que salía. El jugador de Camerún por el disparo a puerta. Pero se le marchó tremendamente desviado. Camavillic para Omambillic. Disparo de Omambillic. Pumpido. Que evita el gol de Camerún. Y al final Simón que pone tranquilidad. Gran disparo y gran parada. De Pumpido. Y la parroquia camerunesa. Es supersticioso. Tirando ajos en las porterías. Y llevando cierto color de ropa. Y siempre así es como puede hacer daño Argentina. Burruchaga que puede llegar al balón. Al final de cabeza se decunde para Encono. Los instantes de este primer periodo. El pitido. De Michel Votro. Acabó la primera parte. De momento. Es la solución de Bilardo para buscar romper el 0-0. Una pelotazo largo. Corre Maradona. Entrada por detrás sobre Maradona. Y no falla. Cada vez sale al paso. Pegate de Enfede. Centro de Enfede al segundo palo. Despeja. Maradona pitado por el público. Siempre tiene dos hombres encima. Una vez más. Menos a más. Aquí vemos a Macanaki intentando gestionar algo. Víctoria para un equipo africano. Y luego por supuesto en el año 86. Marruecos siendo primer africano en clasificarse para la segunda ronda. Así que continuamente. El toque del balón. El salto. Más tarde no tiene la misma velocidad. Un empujón clarísimo de Batista. Se elevó. Se resistía a llegar. El primer gol del Mundial. Cabezazo. Quiso rematar Oman Villic pero lo hizo alto y flojo. Pero intentó pisar o algo. Se le quedó en la pelota ligeramente retrasada. Volve a quedar Maradona. Alemán en Stuttgart. Sueldo que buscó para Camerún. Jugando ahora Maradona. Corre Canilla. Muy solo Canilla. Al final falta por detrás. Y debería ser. Y es. Tarjeta. Y es la roja. La amonestación y la expulsión directa del jugador de Camerún. Duncan. Es Canna Villic. Se veía venir. Camerún con 10. Que buscaba Canilla. Detiene en cono. Entrado Thomas contragolpe en determinadas ocasiones. Entrada sobre Makanaki. Soviético. Realiza otro cambio. Oman Villic de cabeza y gol de Camerún. Qué error en el marcaje. Por parte de Argentina. Lanzamiento de una falta. Y Pumpido que no llegó a atajar. Vio como la pelota llegaba a la red. Minuto 22 de la segunda parte. Camerún con 10 hombres. Por expulsión de Canna Villic. Marcaba el. Es un tiro libre de Evela desde la izquierda. Toca Makanaki. Y completamente solo. Oman Villic. Bueno. Tiene la presencia de Roberto Sensini. Ver como Camerún se adelantaba jugando con 10. Y además seguía desplegando. Ninguna carrera para llegar hasta la pelota. Es un salto. O un salto. Sí. En una posición. Puede marcharse por el lado izquierdo. Lo intenta en velocidad. Canilla consigue. El hueco. Pero. Se fue al suelo. Quizá desplazado. Por Tatao. Tiene que hacer. Porque le quedan tan solo 20 minutos en el encuentro. Del cruce de Lorenzo. Centro. Lado derecho. Oman Villic de Evolea. Consiguió la potencia. Pero le faltó la puntería. Atención a Oman Villic. Oman Villic que no ha podido. Con su defensor. Fue Lorenzo el hombre que le arrebató la pelota. Ahora Camerún lo tenía muy claro. Argentina tenía que dejar huecos. Argentina no tiene ninguna sorpresa. Ninguna idea real. Realmente claro. Y casi siempre todo termina en un pelotazo. Repito la defensa de Camerún. Maradona. Maradona dentro del área. Maradona que puede centrarse. Le ha marchado la pelota. El balón ya estaba afuera. Batista. Batista que cuelga de nuevo la pelota. En cono. Se marcha Canilla. Centro al primer palo. Remate de cabeza. De Abel Balbo. Y ahí ha tenido su ocasión Argentina. Sí, ahí estuvo el empate. Podemos decir que es un partido de dos cabezazos. Ya. Claudio Canilla. Regate. Le estima a Botró que se ha dejado caer. Que no hubo obstrucción. El árbitro dejó seguir. Libby. Que juega la pelota. Argentina. Es el segundo hombre que consigue salvar. Ya el tercero era demasiado. La entrada es tremendamente dura. Llegó a perder incluso la bota en el choque. El jugador de Camerún. Masín. Que ahora le lanza una patada también a Burruchaga. Es una de las peores entradas en la historia de los mundiales. Por supuesto. Había golpeado con tanta fuerza que le salió del 90. Atención a Embou. Embou con la pelota dentro del aire. Disparo. Fuera. De Embou. Ahí estaba el 2-0. Pero fuera. Y ese era el pitido que marcaba el final. Camerún. Daba la gran sorpresa. Se hundió Argentina. Y a mi juicio. El mejor partido.